Música 16 de febrero, lunes de carnaval todavía, o sea, seguimos con esa pasca carnavalesca que nos ha, bueno, toda la semana pasada, si nos referimos a lo que es el carnaval rural, ya saben que durante prácticamente toda la semana pasada, fin de semana pasada la semana y este fin de semana por muchos pueblos de nuestro alrededor han ido celebrando las distintas fechas de carnavales rurales que ya saben que es patrimonio nuestro, un patrimonio que debería de traer y así debería de ser y debería haber una apuesta a la puerta de la deputación en ese sentido. Mucho, mucho turismo porque es un patrimonio, repito, es algo que es solo y exclusivamente de los alaveses en este sentido. Además recuperado y además muy bien recuperado. Dicho esto, hemos visto como, la verdad es que más de 20, no, más no, 23 comparsas exactamente estuvieron dando colorido a las que desde que estéis durante este fin de semana con una climatología, se me lo permite, completamente adversa y como siempre una vez más, todos los que se estarran y todos los alaveses salieron a la calle y bueno, y al mal tiempo muy buena cara. La verdad es que nos lo pasamos bien, disfrutamos, bailamos, nos estábamos alrededor viendo, bailamos, disfrutamos de la música, de los carnavales y del colorido, repito, y de la gente disfrutando de esa fiesta, ¿no? Que por cierto, que también era día San Valentín, ya saben que coincidía ese día, coincidía el sábado concretamente, coincidía el arranque de carnavales con San Valentín. Bueno, pues un fin de semana que si me lo permiten fue redondo en el aspecto deportivo y que ya saben que aquí un saludo fue a ver la pelota y disfruté, si me lo permiten, luego lo haremos en el tipo de deporte con John Dos Santos, pero disfruté muchísimo con un Antuna tercero que tiene una proyección realmente maravillosa. Bueno, un gran partido de pelota que vimos en el Ogueta este fin de semana también. Bueno, dicho esto y arrancando ya la semana, si me lo permiten, les voy a presentar a mis dos primeros invitados del día, Miquel Martínez, de bueno, buenos días, Arich López, perdón, fíjate que te lo he dicho fuera de cámara perfectamente y luego ya se me ha topezado. Buenos días a los dos. Bueno, voy a hablar con ellos, vamos a conversar, si os parece. Ellos vienen representando, son los portavoces de la plataforma de federaciones, o de la federación de asociaciones, GAOECOA, lo he dicho bien, ¿verdad? Exacto. Bueno, esta semana pasada y así ya varios años, no es de ahora, pero todos los años con el tema presupuestario, como todas las asociaciones, no solo ellos, muchísimas asociaciones, tienen que negociar sus convenios o acuerdos con las instituciones, bien Ayuntamiento, bien Gobierno Vasco, o bien el Ayuntamiento de Victoria Gaste, que es el caso que nos ocupa con vosotros. Sí que es verdad que GAOECOA, desde ya hace muchos años, la verdad es que siempre han estado, que si cerramos la persina, que si bajamos, no sé qué, todos los años o cada poquito les toca salir diciendo que, bueno, pues los recortes, recortes y recortes. Pero esta vez, la verdad, si me lo permitís, y así quiero empezar esta entrevista, da la sensación, da la sensación, ¿no? Que de 150.000 euros que tenéis de presupuesto el año pasado a 60.000, como que no os quito la subvención, para no decir que os he quitado la subvención y no me interesáis, sino os dejo con algo residual para que vosotros tengáis que decir que no, me suena a esto, no sé, a Rich. Sí, exacto, así ha sido. Y más que nada porque vienen cerrando el grifo ya desde hace cuatro años, ¿no? Creo que ya hicieron un amago en el primer año y ha sido como algo que han ido haciendo año tras año, poquito a poquito, hasta llegar de los 300.000 que estábamos hablando hace cuatro años, a los 60.000 que nos ofrecen este año, ¿no? O sea, ha sido, te voy quitando poco a poco, nosotros nos vamos adaptando, vamos cogiendo lo que podemos, de hacer un programa anual, ya estamos en seis meses y ya con 60.000 decimos, ya no llegamos ni a hacer una temporada. Hay declaraciones políticas, ¿eh? Que al margen de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar en profundidad de qué es Gauaico, porque yo también creo que igual es bueno que expliquemos, ¿no? qué es Gauaico, por qué nace Gauaico, dónde nace Gauaico, yo creo que es bueno que esto se explique, pero al margen de esto que ahora vamos a entrar en ello, las declaraciones políticas, Miquel, a mí se me antojan, es decir, cuando estáis trabajando como vos estáis trabajando, todo un año por sacar, bueno, que ahora ya son seis meses, antes era todo el año, ahora trabajáis solo seis meses, que por cierto es un dato que al alcalde se le escapó, yo creo que lo ignoraba que eran seis meses, creo que hablaba de una porción de todo el año y resulta que solo eran seis meses, no lo sabía, sí. Pero cuando oís al alcalde decir lo que dijo, por ejemplo, otro día en un medio como Radio Vitoria, en el que, bueno, decía que lo que más se llevaba, la partida mayoritaria del proyecto era en salarios, sueldos y demás, cuando oís este tipo de cosas, o incluso acusando, ¿no?, al que hoy es actual, creo que portavoz de Podemos, Fernando Iglesias, cuando oís este tipo de cosas, ¿qué es lo que se os pasa por la cabeza, amigo? Bueno, pues yo lo primero, el otro día cuando escuchamos, ¿no?, pues está claro que las palabras que el alcalde dijo, pues están llenas de mentiras, ¿no?, para empezar, lo que él decía, que la mayor partida del presupuesto del convenio con Agüecoac no se iba en sueldos, era una partida dedicada a actividades, ellos solo han cogido una parte de lo que ellos creen que es de actividades, pero se olvidan de mucho, se olvidan de una producción de actividades, de unos alquileres necesarios para llevar a cabo las actividades y tal, y eso lo están recortando. Entonces, ellos se olvidan de esos datos y los camuflan como que son sueldos, y no es así. Y luego, por otra parte, pues bueno, nos intentó ligar con un partido político, la federación creo que no está ligada a ningún partido político, y en este caso, pues bueno, está el antiguo director del equipo, que era Fernando Iglesias, que bueno, al igual que el resto de equipo de trabajo, en diciembre se fue al paro, y de hecho, en ese momento, esa persona no estaba en Podemos, o sea, ha sido posterior. Entonces, bueno, o sea, Agüecoac nunca ha estado en un partido político, vamos a decir. Sí, porque sí que es verdad, que la acusaba de alguna forma, no a... Sí, ¿verdad? La acusaba de alguna forma a Fernando Iglesias de llevarse... Sí, como... ...el dinero de la izquierda, ¿no? Un poco... Hizo una acusación directa hablando de que una persona de un partido político estaba cobrando una subvención pública, y bueno, como funciona esto, el convenio del ayuntamiento es con la Federación de Asociaciones, y la Federación de Asociaciones contrata a tres personas para que gestione un poco el programa y haga también la producción, ¿no? Y en ese grupo estaba Fernando Iglesias el año pasado, no este año, este año ya estamos contando con otras personas que están trabajando a día de hoy gratis, y entonces se le hizo una acusación directa de que trabajaba para nosotros y ya, ¿no? Y bueno, desde que es secretario general de Podemos, no está con nosotros. Es curioso. Bueno, ¿qué es Gauhecoac? ¿Dónde nace y con qué objetivo nace? Bueno, Gauhecoac nace en el año 2000. Nace como una propuesta de ocio alternativo para evitar que los jóvenes tengan... O sea, que tengan una alternativa, básicamente, al alcohol y al uso de las drogas y tal, y que los fines de semana tengan un ocio alternativo a todo esto, ¿no? Al habitual botellón, que estos años se ha puesto tan de moda. Nace en el año 2000 y ha ido pasando por diferentes asociaciones o así que la gestionaban hasta que se creó la Federación de Asociaciones Gauhecoac. En el momento que nace la federación, se convenía directamente esta federación con el ayuntamiento y es una federación que, bueno, ha ido cambiando, pero siempre ha mantenido una media de unas... entre 15 y 25 asociaciones. En estos momentos somos 25 asociaciones. Entonces, bueno, ese fue... el objetivo se ha ido manteniendo. Sigue siendo, pues eso, un ocio alternativo, cultural y transmitir unos valores a unos jóvenes, ¿no? A los jóvenes de Vitoria. Cuando hablamos de Gauheco, hablamos de ser esa alternativa, digamos, al ocio que se entiende más perverso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al intentar que los chales vengan a un tipo de ocio mucho más saludable, mucho más... Bueno, más activo, si me lo permites, en lo artístico, en lo cultural, en lo social. Es decir, el cambio social que ha habido puede ser que también nos haya influenciado. Es decir, puede ser que también haya influenciado a que ciertos departamentos del ayuntamiento hayan absorbido parte de vuestro trabajo y por ahí puede ser que el ayuntamiento también se entienda que el discurso de ellos es el... Bueno, ¿podemos asumir ya parte del trabajo que hacía Gauheco hasta ahora? Diego, ¿eh? Pregunto. Yo creo que al grupo de edad que nosotros nos dirigimos es un momento, una etapa en la vida que estás... Por decirlo, lees 14 a 30 años, ¿no? He leído en los estatutos. O 31, sí. Es una ruptura, sobre todo en esos 14, es una ruptura con todo, ¿no? Y pues en casa, en todo, te estás un poco desligando y a nivel institucional es lo mismo. O sea, no veo a un chaval de 18 años yendo al departamento de juventud a decir, oye, mira, es que tengo esta idea o que le paren por la calle a alguno de esos técnicos del departamento, ¿no? Cosa que sí que pasa con nosotros. Oye, que tengo una idea, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde? ¿No? La web web es un traductor de lenguaje para los jóvenes. Van a una oficina y tienen tres personas más cercanas a ellos que les están explicando las cosas y les ayudan a llevar adelante sus ideas. Y creo que ese traductor de lenguaje es lo que se pierde si pasa a la institución. ¿Cómo lo veis? Que puedan asumir la propia institución, ese tipo de trabajo que hacéis ahora mismo. Porque claro, sí que realmente, si asumiese realmente la institución, que es lo que quieren, realmente asumir, entiendo que desaparecéis los que estéis dirigiendo, pasaría una cuestión técnica. ¿Es así? Sí, eso es lo que ellos... Funcionarles de alguna forma quieren, ¿no? Claro, eso es quieren... Suena raro, ¿no? Viniendo de donde viene quieren internalizar algo en vez de meterlo dentro. Pero realmente es algo que quizás pueda funcionar. Pero nosotros cuando organizamos las actividades son viernes, sábados y los domingos son día de trabajo también. Entonces, no sé hasta qué punto... Y además horarios cuidadosos. Horarios de nocturnidad. Nocturno, nocturno. Estamos hablando que si se cierra, si termina una actividad, un concierto, a las 1 o 2 de la mañana, esa gente que está contratada por Gauhe Coac se está quedando una hora, dos horas más para recoger todo el material. Y el domingo a la mañana hay que ir a entregarlo, porque no vas a ir el sábado, bueno, el domingo de madrugada a entregarlo. O sea, cuando abren, vas y lo entregas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto un funcionario puede estar trabajando un viernes a la noche, un sábado a la noche, o lo que nos va a costar económicamente, lo que puede llegar a costar, ¿no? Seguramente, entonces, se triplicaría el coste del programa. Bueno, de hecho, con los 60.000 euros, tal vez lo vi que podéis hacer, ¿qué tipo de actividades podéis hacer? Porque claro, pasar de 150, bueno, ya hemos, de los 300 a los 150 es la mitad, y de 150 a 60 es la otra mitad, algo menos de la mitad. Mira, nosotros este último año, en 2014, con 150.000 conseguimos hacer en 48 jornadas 110 actividades. Estamos hablando que con 60.000 es un recorte de un 60% más o menos, pero las actividades se verían más reducidas, porque no es 60.000 euros lo destinado a las actividades, sino es bastante más. Entonces, no he sacado unos cálculos, pero yo creo que pasaría, o sea, de poder hacer algo de la manera que se estaba trabajando hasta ahora, sería dos meses como mucho de temporada, podríamos estar hablando de como mucho 15 actividades. Entonces, no creo que llegara mucho más allá. Entonces, una cosa que para nosotros es muy importante cuando hablamos del recorte y hablamos de trabajar menos tiempo, es que nuestro principal objetivo es trabajar en valores, o sea, transmitir unos valores. Tú no puedes transmitir a alguien unos valores en dos meses y desaparecer los otros diez, ¿no? Estás perdiendo, y nos está pasando ya, en seis meses desaparecemos, la gente no sabe si estás, si no estás. Si lo antes ya ves todo el año, ya estáis solo, justamente, seis meses, porque eso también fue un recorte, hay que decirlo. No puedes trabajar, no sé, no me imagino a un padre educando a su hijo dos días al mes, y los demás días, ¿no? O sea, es algo que hay que trabajar día a día. ¿Cómo, qué decir, no sé, cómo veis que en un momento determinado esto, si fuese así, lo supiese la administración? Es decir, con lo que toca decir, porque yo no me veo un funcionario trabajando desde las siete de la tarde hasta la una, a lo largo de la madrugada, un viernes, ni un sábado, ¿no? ¿Cómo lo veis? O sea, ¿creéis que realmente, si esto es así, al final, el proyecto AUCA, aunque cuando pase, digamos, a manos institucionales, desaparecerá, no desaparecerá? Claro, es el, claro, es... No lo sé, realmente no sé qué pasará, hombre. ¿Vosotros creéis que si pasa a manos, digamos, de la institución, va a desaparecer GAOECO o no? Yo no, yo creo que, o sea, la Federación de Asociaciones, que somos nosotros, si GAOECOAC pasa a ser un programa interno, nosotros llamamos Federación de Asociaciones GAOECOAC, si GAOECOAC pasa a ser algo que ellos gestionan, nosotros supongo que nos cambiaremos el nombre y seguiremos intentando trabajar en la medida que podamos, seguiremos intentando trabajar haciendo igual nuestros propios proyectos o intentaremos buscar la vuelta para nosotros, estas 25 asociaciones, seguir trabajando en conjunto. ¿Qué va a pasar con GAOECOAC? No sé, ahí tenemos el... Ahí tenemos, no, yo no quiero atacar tampoco directamente, pero ahí tenemos el programa SIAC, que, bueno, yo no les he visto, que han podido hacer cosas y todo, yo no les he visto cada fin de semana ahí afuera, ¿no? Entonces, yo creo que GAOECOAC terminaría siendo un programa similar a lo que ha sido a SIAC durante estos años, ¿no? O sea, cero. Yo creo, o sea, sumo, ¿no?, a esto, que puede mantenerse el nombre, pero si lo que es el programa pasa a manos institucionales, podrán mantener el nombre, pero no podrán mantener los valores que se transmitían. O sea, todo lo que ha explicado Aritz, que trabajamos el día a día con los jóvenes, con ese lenguaje que nosotros entendemos, que les hacemos entender a ellos, ¿no?, que no es tan institucional, todo eso se perdería. Y eso, yo lo siento, pero es que una persona que trabaja en el ayuntamiento no va a ser capaz de llevarla adelante. El PNV sí que ha hecho suyo vuestra demanda, vuestra demanda, sí que la ha hecho suya, y de hecho el portavoz, digamos, en cultura, dentro del grupo nacionalista, sí que ha puesto el reto en el cielo en alguna comisión, y ha dicho que esto no puede ser, no se puede permitir, y ha hablado de vuestros valores, ha hablado de vuestro trabajo, y ha dicho, concretamente lo que creo que has dicho tú antes, o tú, no sé, uno de los dos habéis dicho que se utilizaba como moneda de cambio, ¿no?, quiero decir, que de alguna forma, y el PNV ha dicho que de eso ni hablar, que aquí, o sea, nadie le va a forzar a firmar ningún tipo de acuerdo presupuestario a través de las distintas presiones que ejerce sobre distintas asociaciones, el Partido Popular, el equipo de gobierno, de alguna forma. Sí que es verdad que, por lo menos, tenéis apoyo desde dentro, ¿no? No sé cómo estará Bildu, si Bildu se ha reunido con vosotros, os ha dicho algo, no sé si el Partido Socialista os ha dicho algo, es decir, no sé si la oposición, definitivamente, porque yo solo he oído las declaraciones, PNV. Sí, tanto Bildu, hemos estado hablando con Ana Aristi, y tenemos 100% de su apoyo, y de hecho, bueno, hemos pedido turno popular, y ella es la que lleva el tema, y nos ha apoyado al 100%, con el PSOE y yo estamos intentando contactar con ellos todavía, no hemos hablado, pero desde PNV y desde Bildu tenemos todo el apoyo, y el 23, si nos confirman, tenemos turno popular, y lo que vamos a defender es que tanto Gauhecoa como los programas culturales de esta ciudad no pueden estar sujetos al partido político que esté en ese momento en el ayuntamiento, que tiene que ser algo que tiene que estar consensuado por todos los partidos, y que la cultura tiene que ser algo más allá de algo político, entonces, que lo ideal sería que tanto Gauhecoa como otros programas culturales estén apoyados por todos los grupos políticos y se mantengan en el tiempo, porque es muy difícil, tanto como para nosotros como para otros, cada año estar trabajando, estás perdiendo tres meses que puedes estar invirtiendo en tratar de reinventarte, que es en lo que estábamos trabajando ya cuando hemos entrado en esta pelea, estábamos tratando de reinventar, oye, a esto no estamos llegando, ¿cómo vamos a llegar? y te viene esto, y entonces tienes que pelear, y pierdes tres meses de esa estrategia, las pierdes en la pelea, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo, que haya una línea fija a nivel cultural. Es curioso porque te estaba escuchando y estaba pensando en el tema de los funcionarios, en el caso de que imaginemos que realmente pase a manos de la institución el Gauhecoa, claro, ¿sois cuántas asociaciones? 25, creo que lo habéis dicho, muchas de estas probablemente desaparecerían, desaparecerían muchas de ellas, entiendo, porque claro, no se podrían sujetar, ¿no? Entiendo, ¿o no? No sé si hasta el punto de desaparecer, yo creo que muchas dejarían de ser tan visibles, no sé si llegarían a desaparecer, como dices, pero bueno... No ser visibles, si no te ven, no aparecen, eso es verdad, si no estás en la tele, no estás, si no estás en la radio, no estás, es verdad, parece que es así, pero es así. Pero, fijaros, esto lo ha dicho Aritz, y además está muy bien, o sea, ahora mismo tenéis tres personas que están trabajando sin cobrar, ¿no? Entendido de esto, ¿no? Sí, muchas más, porque las de la federación... Sí, sí, iba a ir allí, iba a hablar del movimiento asociativo, lo que significa una asociación, es que cuando vimos a los políticos hablar, no, pues esto lo vamos a hacer nosotros, sí, a cuesta, tú lo has dicho, a cuesta del erario público, ¿no? Porque, claro, esto son horas, hay que pagar, hay que mucha gente metida, mucha gente desinteresada, que da igual las horas, el día, si es verano o invierno, si son vacaciones o no, y hay que currar. Claro, y esto no se cuantifica. La formalidad es el valor que le dan los políticos a las asociaciones, ¿no? A los movimientos asociativos, de alguna forma, ¿no? Eso es una cosa que estuvimos pensando, decimos, jo, si realmente pudiésemos contar las horas que hemos estado nosotros aquí reunidos sin cobrar y ponerles un precio y subirlas y decir, no, es que el coste del programa WECOAC no son 150.000, es esto. Porque todas estas horas que nosotros tenemos ahora mismo de reunión... Que no quiere decir que lo vayamos a cobrar, pero que esto cuesta. Pero que tiene un valor. Que tiene un valor y que se tiene que poner encima de la mesa. Me parece muy bien esto que estás diciendo, Aritz, porque ese es el punto. Porque a veces se pierde, esta perspectiva se pierde, ¿no? Dice, no, es que, fíjese, no, es que, fíjate, esto se lleva... Claro, es que la gente lee la noticia, o la gente le oye al alcalde, o oye a un político de turno, digo al alcalde porque se ve el que ha hecho las declaraciones en la Vitoria, pero me da igual el que la haga. Y se pierde la perspectiva, ¿no? No, es que esto, chaval, fíjate, se llevan 300.000 euros. O se llevan 150.000. Y yo, no, no, es que el programa no vale 150.000, señor mío. El programa vale 280.000. Y usted me da 150.000. Es que, es que, si, yo lanzo aquí encima de esta mesa que si alguien es capaz internamente del Ayuntamiento con 150.000 euros, ellos dicen que la actividad solo eran 60.000. Si con 60.000 euros son capaces de organizar 100.000 actividades, 110 actividades que estamos hablando, es que son muchas en 48 días. O sea, yo me callo y digo, oye, me quito el sombrero, digo, enhorabuena, este tipo de gestión funciona, pero realmente es que es muy difícil. Y es que ahí entran, que se hayan podido organizar esas 110 actividades, entra también el trabajo altruista de todas las asociaciones. ¿Cuántas personas estáis detrás de los proyectos? Vale, tres trabajando full time, ¿no? Entiendo. Y el resto, ¿cuánta más? Porque sois 25 asociaciones, entiendo que entre 25 un montón de gente para mover, traer, tema pedagógico, ¿cuántos estáis más o menos? No sabría decir que... Mira, el equipo de trabajo, la federación, pues la junta directiva, somos cinco personas en la junta directiva, o sea, que son cinco asociaciones que representan a la federación, que están trabajando en diferentes reuniones, en marcar un poco el camino que debe seguir la federación y el programa. Luego se hacen asambleas donde vienen más asociaciones que también tienen su voz y ellos también opinan y se escuchan y ellos también trabajan. Y luego, pues es que depende de las actividades. Luego hay un equipo de trabajo contratado que el año pasará de cuatro, este año pasa a ser de tres personas. Más luego, pues según la actividad, pues hay asociaciones que apoyan y pues pueden venir cinco, seis, siete personas de una asociación altruistamente a ayudar, a llevar a cabo, pues sea un triatlón y hay que poner gente marcando los caminos, pues viene una asociación con diez personas y de manera desinteresada ahí está colaborando. O sea, ¿cuánta gente trabaja de la federación? No, pues yo decía por el tema del cálculo, por hacer ese cálculo que estaba haciendo la derecha de poco a poco, porque ese es el cálculo que hay que hacerles a estos. O sea, y lo digo todo en otro aspectivo, porque es verdad, a veces es que se nos va un poco... Lo que yo no entiendo es si los técnicos esto lo ven y al político le dicen en torno, oiga, que si nosotros en torno lo podemos asumir, o sí, igual dicen los técnicos que sí lo pueden asumir. Bueno, pero también es verdad, que también se ha expado un sueldo para asumir ciertas responsabilidades. Nosotros, cuando tuvimos la reunión, que estaba Pilar, que es que lleva el departamento de juventud, sí que cuando hablamos, oye, ¿vosotros tenéis capacidad para hacer esto? Porque obviamente ellos llevan muchas más cosas, tienen el plan joven, tienen muchas más cosas. Entonces, ¿vosotros os veis con capacidad de hacer esto? Ya, ya, no, no. La vértigo, la vértigo, porque... La vértigo, la vértigo, seguro además. Si teniendo tres personas, cuatro personas full time, creo que Gabo y Coak también es posible, gracias a ese trabajo altruista que comentaba Miquel, de las asociaciones que van y echan un cable, pues es que estamos hablando de eso, de que cada actividad, pues igual la realizan diez personas, seis personas más, aparte de la que están en el equipo. Y luego muchos padres, claro, aquí estamos hablando de chavales entre 14 y 31 años, que los padres, las familias de esos chavales, que sepan, que yo creo que es bueno que lo que los padres están viendo ahora, que sepan que vosotros hacéis una labor sumamente importante, entre una franja de horario y horario muy importante, que eso es capaz de atraer ambientes muy sanos a chavales que pueden estar bebiendo, fumando, etcétera, etcétera, que les traéis a un ambiente en el que ni se puede ver, ni se puede fumar, bueno, un ambiente un poco, ¿verdad?, en el que además van a aprender a hacer cosas, van a convivir de forma diferente, es en esa franja horaria, además, en la que se corren muchos riesgos, muchos peligros, y que ahí estáis vosotros, y eso hay que decirlo, yo lo quería dejar claro, y que este tipo de cosas que son, yo que soy padre, a mí me gustaría que mis hijas tuviesen esos hábitos saludables también, no solo durante el día, ¿verdad?, sino que llegue la hora, ¿no?, esa hora de, oye, me voy a divertir, y que hay una alternativa, un ocio, ya, digamos, usual, ¿no?, tipo, y que hay algo que, bueno, pues que me da otra alternativa, que es muy loable, y además es muy buena, por los objetivos que perseguís, ¿no?, y eso hay que hacerlo, ¿no? Sí, y luego que ha dado, creo que Gaboico ha dado la oportunidad a muchos jóvenes, tanto de realizar sus propios proyectos, que creo que es muy importante, tanto como de, pues habrá muchos músicos que han tocado por primera vez en un concierto que ha organizado ECOAC, muchos bailarines que han actuado en uno de sus programas, gente del teatro, pues seguramente a nivel deportivo, pues hacen triatlones, hacen cosas, que seguramente que ha dado pie a muchos jóvenes a iniciarse en disciplinas artísticas o deportivas. Que no es, ahí es lo que decíamos, valores, 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 que es lo que estamos haciendo. Fuera de cámaras, comentamos un asunto que sí me gustaría comentarlo aquí, y ya van a terminar, esos 100.000 euros que antes vosotros pedíais directamente subvencionados, a través del Ayuntamiento, pero lo pedíais directamente al Plan Nacional contra las Drogas, ya el Ayuntamiento os dijo que no, vosotros no, que lo pedían ellos, ¿no? Esos eran 100.000 euros que vosotros venían muy bien, porque os venían, además, para hacer campaña contra las drogas, aquí en nuestra ciudad, y lo hacéis a través de vosotros. ¿Por qué ahora ya nos dejan a vosotros y por qué ahora lo hace el Ayuntamiento? ¿Me lo podéis explicar? Bueno, fue una decisión que tomó el Servicio Juventud, las razones tampoco nos las aclararon, bueno, ellos decidieron coger ese programa para ellos, para crear un nuevo proyecto, en este caso era el proyecto ASIAC, y bueno, antes era como un ingreso para Gauhecoac muy bueno, lo cual hacía también que el presupuesto de Gauhecoac no fuera al 100% del Ayuntamiento y que al Ayuntamiento realmente no le costara tanto a Gauhecoac. Una vez que nos quitaron eso, fíjate que fueron capaces de, en una firma presupuestaria, decir, bueno, pues ahora si hay dinero, no tenéis el Plan Nacional sobre drogas, pero os damos el 100%, ¿no? O sea, otra vez os damos la pasta, realmente le costó más al Ayuntamiento de lo que estaba anteriormente. Claro, hombre, por favor, es que vaya decisión. Vaya decisión esa. O sea, no solo no, al final no metieron un recorte, sino que en ese momento metieron una subida, ¿no? O sea, vaya decisión. También, este último año no fueron 100.000, creo que han sido 89.000 los que han recibido este año. Bueno, sí, va variando. Sí, pero te quiero decir que también es algo que yo entiendo que probablemente sea un recorte que ha tenido juventud y como tiene cosas que tiene que mantener, como creo que la asexoría la llevan ellos, los gasteclubos lo llevan ellos, pues cogen ese dinero y lo meten ahí, pero realmente nosotros hemos preguntado, oye, ¿dónde va este dinero? Y silencio. Tú has dicho antes, has hablado del proyecto ASIAC, ya cuando estamos a cargar, no vamos a meter tampoco ya más los ordenes a nadie porque cada uno que saque sus conclusiones y que piense lo que quiera, lo que le dé la gana, pero tú decías y has dicho aquí que el proyecto ASIAC realmente ahí está, está todavía por verse, porque no se ha visto nada, con un dinero de una institución nacional, como es el Plan Nacional Contra las Drogas, que es un plan que debería estar aplicado aquí y que entiendo que la memoria que he salvado aquí hacia ese proyecto debería ser pública y me gustaría, a mí me gustaría verlo. A ti y a nosotros también. A mucha gente. O sea, que la memoria no está colgada, ¿no sabéis nada de esa memoria, de ese proyecto? No. O sea, os quita un dinero para trabajar en el Plan Nacional Contra las Drogas, se lo quedan ellos y todavía este dinero, que lo justificarán, supongo, no lo pongo en duda que no se justifique, esas memorias no están públicas. Yo no las he visto, igual están públicas y no las hemos encontrado. Bueno, yo cuando acabe de oír el programa desde luego lo voy a hacer, voy a intentar averiguar dónde están esas memorias, porque si me interesan, porque tienen que ser públicas, porque es un dinero que viene del Estado y que tiene que canalizarse aquí a través de proyectos, o sea, vosotros, vale, os lo quitan, os dicen que no, que lo hacemos nosotros, vale, ¿qué se hace con ese dinero? Ya que os lo quitan a vosotros, a ver qué se hace, no por lo menos, ¿no? Sí, yo sí que ha habido actividades de ASIA, que ha habido sobre todo muchos talleres y así, pero realmente hubo una fiesta de inauguración, porque yo me considero que estoy involucrado en la actividad cultural de la ciudad, entonces voy y participo en todas las actividades, se han de Gabo y Coaco, ¿no? Porque para mí, si ASIA que está funcionando y somos dos programas de ocio juvenil en la ciudad, pues mejor, doble de fuerza que tenemos para entrar a los jóvenes, pero realmente no le he visto esa constancia que tiene Gabo y Coaco de cada fin de semana estar ahí afuera. A Ritch y Miquel, gracias a los dos por acercarse hasta 2.5, ¿gasteis? Vuestra casa, no sé, el día 23 tenéis ese turno, ¿no? En el ayuntamiento. Sí, bueno, todavía no nos lo han confirmado, lo hemos pedido para el día 23, nos lo tienen que confirmar. Ane, Aristi, ¿no? Un saludo a Ane. Muchas gracias a vosotros por darnos aquí un poco de alta huella. No, y de verdad, el día 23, no, no sé, el día 24 cuando tengáis y tenéis una constancia, sí me gustaría que me dijeseis o que pasaseis o nos dijeseis por lo menos cómo ha ido ese turno y a ver qué sensaciones tenéis. Yo espero que haya un apoyo mayoritario de la oposición, un respaldo al proyecto, o sea, es lo único que espero, porque siempre la cultura es el último valor, es el último que queda, siempre es tremendo. Hay que recortar cultura, hay que recortar asociaciones, hay que recortar, hay que recortar, hay que recortar, hay que recortar, y siempre hay. El otro no, el otro es el mío, el mi bolsillo, es la leche. Bueno, Ane, Chimiquel, gracias a los dos, ¿vale? Muchas gracias. Aquí en nuestra casa, ¿vale? Vale, muchas gracias. No, les espero en dos segundos, seguimos adelante y vamos a la tertulia de hoy día, 16 de este, lunes, 16 de febrero. Hasta ahora.